No a la violencia, sí al perdón en nuestros corazones. No a la violencia, sí al perdón en nuestros corazones. Apaguemos la violencia, nunca la vida de nuestros niños. Apaguemos la violencia, nunca la vida de nuestros niños. Lamentamos la ignorancia que hoy sufrimos, la misma que pone luto en nuestros niños. Lamentamos la ignorancia que hoy sufrimos, la misma que pone luto en nuestros niños. La misma que pone luto en nuestros niños. Viva Dilan Fabián en nuestros corazones. Viva, viva, viva. Viva Dilan Fabián en nuestros corazones. Viva Dilan Fabián en nuestros corazones. Viva Dilan Fabián en nuestros corazones.